Continuando con el proceso del programa Jóvenes Embajadores 2024, hoy nos encontramos en el Hotel Cerrito para realizar el campamento de inducción a los nuevos Jóvenes Embajadores de la Generación 2024. Los jóvenes estarán participando de una actividad de tres días en donde estarán aprendiendo normas de convivencia, las reglas, las conductas para el programa, así como también capacizaciones que les estarán sirviendo para la implementación de estos proyectos comunitarios más adelante. Estamos muy contentos de recibir a la nueva generación 2024 y así también expectantes el progreso que aportarán al país a través de esta iniciativa con sus proyectos comunitarios. Al ser seleccionado me sentí bastante entusiasmado por lo que venía en el futuro y la verdad tengo expectativas bastante altas. Estoy muy entusiasmado por el proyecto, por todo lo que conlleva a ser un joven embajador y nada, a esperarlo mejor. Me gustaría aprender muchas cosas, conocer muchas personas, conocer a la familia aficiona y aprender mucho la cultura estadounidense. Va a ser una experiencia única por el hecho de conocer nuevas culturas, poder socializar. Me va a ayudar realmente a desarrollarme más y ver nuevos puntos de vista. Espero que sea una experiencia enriquecedora para mi formación profesional y personal. Espero lograr conseguir grandes cosas teniendo el título de joven embajadora. Mi recomendación sería que tomen todo con paciencia, que abran sus mentes para poder entender el entorno, para poder seguir aprendiendo y también para poder innovar en el área en la que ellos estén trabajando. Más todavía tenemos la intención de generar un cambio positivo. Les animo a ser ellos mismos, a seguir trabajando en lo que les gusta, poniendo siempre mucho empeño, mucho compromiso. Son los futuros líderes de nuestro país y yo estoy muy contenta de poder ser parte de ese proceso y poder ayudarlos en esta etapa.